Muy buenas amigos culés de todo el mundo, se acabaron las bromas, empieza lo serio, segundo partido de semifinales de la Copa de Rey en Chambartín contra Real Madrid, cómo jugará el Barça, cómo jugará Valverde, qué sistema va a poner, apostará por un 4-4-2, pondrá un 4-3-3, todo indica que el Barça y Valverde va a salir a por todas y va a apostar por un 4-3-3, un equipo prácticamente ofensivo. Y ahora vamos con la posible alineación. En la portería Ter Stegen, el mejor portero del mundo, lateral derecho estará Semedo, pareja de centrales estará Piqué y Lenglet, que la verdad da gusto ver a esa pareja de centrales, cómo ha recuperado nivel Piqué y cómo está jugando Lenglet, qué pedazos de centrales tenemos, lateral izquierdo estará Jordi Alba, que pronto va a renovar con el Barça, muy buena noticia, de volante estará Sergio Busquets, en el centro del campo estará Rakitic, acompañado por Sergi Roberto, y el tridente de ataque será Dembélé, que jugará de interior o extremo izquierdo, Messi de media punta, y en la punta estará Luis Suárez. Es un equipazo, tenemos que ir a por todas, hay que eliminar a Real Madrid, yo no tengo ninguna duda que vamos a mandarlos al carré. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!